¿Qué son las leyes que están integradas en relación a los trabajadores de la economía popular? Una de las leyes se aprobó, que es la de barrios populares, las otras cuatro ni siquiera se están tratando Y se agudizó notablemente la situación de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular La situación general se agrava por nivel inflacionario, el salario social siempre va muy atrás, hoy están ganando 6.000 pesos por mes Además, Matías Kelly, que es el secretario de Economía Social de este gobierno Ha decidido bajarle el monotributo social a más de 60.000 compañeros y compañeras Con lo cual se desfinancia la posibilidad que tenemos de ofrecer un servicio de salud Se desfinancian las obras sociales y son las obras sociales de los compañeros y compañeras más pobres de la Argentina En este contexto se hace vital la cobertura de salud para los compañeros y compañeras de la economía popular Que cuando ellos disponen del monotributo tienen acceso a una obra social En Argentina las obras sociales están obligadas a cubrir lo que se llama el PMO, el programa médico obligatorio Yo estaba haciendo menos estudios, estaba a punto de operarme y ahora me encuentro con esto De que no me puedo operar, me dieron de baja y estoy fuera del sistema